Este nuevo estilo de fumar de manera clandestina en la capital ha conquistado miles de adolescentes abriendo ser nuevas experiencias que han estado cautivados por admirar el rumbo de tabaco con diversos sabores sin darse cuenta a los riesgos de los riesgos de su sangre. La buca o conocida también como nar, chicha o pipas de agua turca es un tipo de aparato fabricado para que las personas puedan inhalar humo mediante unas largas mangueras. El humo se genera mediante un filtro en la buca que se coloca justo sobre el contenedor de agua. Fumar buca es una vida costumbre muy común en países del medio ambiente pero con el pasar del tiempo los jóvenes de países latinos, africanos y del Caribe han optado por fumar buca en vez del tabaco tradicional. Muchos jóvenes piensan que fumar buca es algo bastante inofensivo y que no causa ningún daño a la salud como lo hace el señor Ruyo o otro tipo de tabacos. La buca es un instrumento que se utiliza en el medio ambiente desde hace más de 500 años pero en la antigüedad solo se utilizaban ingredientes totalmente naturales sin ser alterados como están haciendo hoy en día las grandes compañías para sacarlas del tabaco. Los expertos aseguran que si lo que produce todo este problema de salud es un tipo de químicos y materiales que han utilizado para darle un sabor a la tecnología de la buca. Lo mejor es evitar el consumo de esa casa del humo que produce este instrumento. Fumar buca es una sesión de buca, fumar, una sesión de buca por una hora completa es equilibrada fumar 100 cigarrillos, algo que resulta bastante perjudicial para la salud y la salud del cuerpo humano en especial para los primómenos que son los más afectados por este grupo. Por favor, aquel de los que están prestando atención a lo que es la charla, que pueda destacar la diferencia... Se puede prestar que se contagia alguna enfermedad infectocontagiosa como lo son hepatitis, los herpes labiales, ya que estas enfermedades son transmitidas a través de la saliva y las bucas suelen no tener el cuidado para evitar ese tipo de contagio. Ahora sí, oportunidad para tres personas para que opinen sobre la imagen que está acá.